Imagina que un día te invitan a comer a casa de unos amigos, así que nada, te sientas a la mesa, te pones el mantel, se abre la botella de vino y cuando te sirven el estofado, bueno, pues miras el plato y ves que hay algo raro. Pero bueno, tú, que tienes mucha educación, no dices nada. Y de repente, bueno, miras a un lado, miras al otro y piensas, ¿dónde está el bebé de la casa? ¡Dentro vídeo! ¿Dónde está el bebé de la casa, no? Esa misma pregunta se la hizo San Vicente Ferrer, hace ya más de 600 años, un día que le invitaron a comer a Morella. Antes de responder a la pregunta, fue una situación. Año 1350. Europa acaba de sufrir la mayor epidemia de peste de la historia y un tercio de la población europea ha desaparecido, ha muerto. En este contexto, en Valencia, nace San Vicente Ferrer. Bueno, Vicente Ferrer, todavía no era santo. La casa de San Vicente Ferrer se puede conocer, aunque lo que en realidad tenemos ahora es una reconstrucción hecha en el siglo XX. San Vicente fue un religioso valenciano que perteneció a la orden de los domínicos y además fue filósofo, teólogo, estudiológica e incluso tuvo un papel relevante en el Sisma de Occidente. El Sisma de Occidente es ese momento en el cual, en la historia de la Iglesia Católica, tenemos dos papas al mismo tiempo. Una cosa graciosa de tener dos papas a la vez es que, como los dos se creían legítimos, el uno exconmulgó al otro y el otro exconmulgó al uno. Cuando él tenía 48 años, estaba en Avignon y enferma de gravedad, enferma de gravedad a nivel que casi muere. Y durante su enfermedad tiene una visión en la que se le aparecen Jesucristo, San Francisco y Santo Domingo de Guzmán. Y a partir de ahí es cuando incrementa su faceta como predicador. Se dedica a ir por toda Europa predicando el cristianismo. Cuenta la tradición que San Vicente tenía en don de lenguas y que él siempre predicaba en valenciano, pero todo el mundo lo entendía. Italianos, franceses, españoles... Pero... ¿Españoles? España en el siglo XIV todavía no existía como tal, ¿no? O sí, en la gran mayoría de representaciones, San Vicente nos aparece con la indumentaria de Don Nico, con el dedo levantado, luego os cuento por qué, y con un pergamino sobre su cabeza en la que aparece una frase del apocalipsis. Temed a Dios y dadle honor, porque viene la ola del juicio. Estuvo predicando hasta los 69 años. Ojo, cuidado, que 69 años en el siglo XIV, en el siglo XV, ya está bien, ¿eh? Y muere en Francia, en Vance, donde está enterrado. Pero la faceta verdaderamente sorprendente de San Vicente era la de hacer milagros, su capacidad para hacer milagros. Hace muy poquito se ha traducido al castellano su informe de canonización y San Vicente tiene en su haber más de 860 milagros reconocidos. Cuando hacen el informe en realidad presentan mucho más, pero bueno, hay algunos de los cuales no tienen suficientes pruebas. El proceso de canonización de San Vicente Ferrer contó con más de 380 testimonios. Como podéis ver, es uno de los santos más prolijos de la cristiandad. Y a San Vicente Ferrer también se le conoce como San Vicente, el del ditet. Ditet, traducido en valenciano, es dedito, porque siempre que iba a realizar un milagro, levantaba el dedo. Por eso le representan el dedo levantado. A mí me gustaría contaros todos los milagros que hizo San Vicente, pero bueno, me han dicho desde YouTube que no puedo hacer vídeos tan largos. Pero sí que fue hacer un pequeño resumen. Mirad, San Vicente de pequeño ya hacía milagros. De hecho, uno de los primeros milagros consiste en curarle las llagas al tendero de un amigo de la familia. Él succiona las llagas y, bueno, pues milagrosamente el niño se cura. Uno de los milagros que se pueden considerar inocentes o adorables es que él, siendo el pequeño, a un amigo suyo se le cae el zapato a un pozo. Entonces San Vicente hace subir el nivel de las aguas del pozo y recupera el zapatito. Y uno de los milagros más famosos es el conocido como el miracle del mocadoret, el milagro del mocadoret. Mocadoret en valenciano, mocador es pañuelo. Mocadoret es como un pañuelo pequeño. Cuenta el milagro que San Vicente estaba predicando en la plaza del mercado, muy cerquita de lo que ahora es el mercado central de Valencia, entre la lonja y los santos juanes. Estaba haciendo su sermón y de repente él afirma que una familia está en un estado de grave necesidad, que tiene un gran problema. Digo que él sacará su pañuelo, lo soltará al aire y le pedirá a la gente que sigan al pañuelo. El pañuelo vuela, 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 recorre unos 500 o 600 metros más o menos y la gente va siguiendo al pañuelo. Y de repente llega una plaza, plaza que actualmente se conoce como plaza del miracle de Mocadoret. El pañuelo se ocula por una ventanita donde había una familia que estaba a punto de morir de hambre. De modo que gracias a la intervención de San Vicente, la gente puede ayudar a la familia y le salva la vida. Además, tiene los milagros básicos, el de curar a la gente, el de salvar ciegos, el de resucitar personas, el pack básico, cuando uno hace milagros. Pues bien, tan importantes fueron los milagros de San Vicente que desde el siglo XV existe la tradición de levantar altares en su honor. A día de hoy, el segundo lunes de Pascua, se celebra lo que se conoce como los milagros de San Vicente, los milagros de San Vicente, en la cual por el Centro Histórico se levantan una serie de altares en las que se representan los milagros de San Vicente. Los representan niños, lo hacen en valenciano y además es un concurso. Como es algo que se hace en medio de la calle, es algo público y se puede ir a ver. Eso sí, solamente se hace un día al año, que es el segundo lunes de Pascua. Y volvemos al inicio del vídeo, eh, que no se me olvida, cuando decía que a San Vicente se le invita a comer a Morella y ocurre ya. Invita a San Vicente a comer a Morella. Y claro, la mujer que iba a cocinar se agobia. Se agobia porque viene San Vicente, que es una persona importante, quiere quedar bien, quiere ponerle la mejor carne posible. ¿Y cuál es la mejor carne posible que tiene en ese momento? La de su bebé. La mujer trocea al niño, lo cocina y se lo sirve como estofado a San Vicente. Claro, a ver, San Vicente cuando le pone el plato de comida y ve el desaguisado, y nunca mejor dicho que han creado, bueno, ya sabéis, ¿no? Levanta el dedo, hace milagro, el niño se recompone y cuenta el milagro que sale corriendo por encima de la mesa. La mujer llora, se arrepiente, y bueno, San Vicente evidentemente la perdona, porque al final había sido fruto de un momento de agobio, de necesidad, en el cual no sabía muy bien aquello que estaba haciendo. Muchas veces cuando encuentro este milagro, en las visitas guiadas, la gente me pregunta, pero, ¿esto no parece muy verdad, no? Bueno, a ver, yo digo siempre lo mismo. Yo no soy médico, ¿no? Yo seguía turismo, pero, sí, poco probable. A ver, hay que entender que estamos en el siglo XIV, en el siglo XV, una época en la cual, para empezar, la gente no sabe leer. Las cosas, pues bueno, se adornan un poquito, ¿no? Para poder contarlas. Llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, y si algún segundo luna de Pascua estáis por Valencia, acercaos a ver a estos niños, relatar los milagros, porque son verdaderamente una curiosidad. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar a like, y bueno, no os olvidéis de suscribiros por ahí, por ahí abajo está el botón, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, un beso. Hasta la próxima, Infinipers.